Así es, una charla que viene una organización minera respecto a los que, involucrándose más que nada en lo que sería el rol de la mujer en la minería y respecto a la charla me parece algo espectacular e impresionante que hagan eso más que nada por el tema en el tiempo en el que vivimos y el rol que cumple la mujer actualmente siendo tanto vocera en varias actividades, organizaciones, que se podría decir yo creo que la oportunidad que le dan está en su mejor momento si bien antes para mí siempre estuvo la oportunidad para ella tanto en el pasado como ahora, obviamente en distintos contextos pero hoy la oportunidad que se le da a la mujer está más abierta más que nunca en este último tiempo y me parece espectacular porque si bien considerando que varios chicos van a salir todos los años salen chicos e ingresan me parece muy bien que tengan presente oportunidades para hacia dónde dirigirse, hacia dónde van a llevar su barco a qué se van a dedicar en el futuro y me parece muy bien la charla Así es, bueno, estamos recibiendo a una organización internacional que es Women in Mining Argentina acá en la Escuela de Minas un establecimiento que trabaja en afina a este ámbito de lo que es la minería bueno, acá estamos participando desde la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud de la MUNI junto con los concejales estudiantiles de diferentes instituciones educativas de la ciudad capital principalmente acompañada también por su presidente que es Donato Cusi del Colegio Nuevo Horizonte y bueno, los demás autoridades que también la integran bueno, participando de este encuentro que tiene el fin de dar en amplitud sobre lo que implica el rol de la mujer en la minería la oferta laboral que tiene la minería también en nuestra provincia y bueno, nos están también brindando datos de lo que es el crecimiento y cómo se viene desarrollando este aspecto productivo en la provincia gracias gracias